Tiene el tiempo que no con tu amigas es mi Hoy va a ser mi tristeza, te he amado Y a la vez yo me odio Y yo, su amor va a ser que no con tu amigas es mi Es broma Este tiene tiempo que no con tu amigas es mi Y yo, su amor va a ser mi Y yo, su amor va a ser mi Tu amigas es mi tristeza, me está bebo Y te vienes, por qué, por qué, si te intervien, te ríes otra vez, A las abrazas de la ciudad, la vida con alba y alba Y el carnaño regresa Y el carnaño regresa Y el carnaño regresa Y el carnaño regresa Por el mar, por el mar Y el carnaño regresa 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 De una necesidad de mi habilidad de hacer Seguimos a vivir Seguimos a vivir De una necesidad de mi habilidad de hacer De una necesidad de mi habilidad de hacer Corazón, abrigo y pecho, no me importa, tienes derecho, sobre el corazón, recinto y pecho, el corazón, la hilita y el corazón, que se llama, que se llama. Me quiero vender los monos que van a jugar tan tarde Me encanta tu nariz con mi familia